Y la Comisión de Atención a Víctimas presentará un nuevo plan de apoyo para víctimas menores de edad. Esta comisión ha atendido a 400 víctimas directas e indirectas de diversos delitos. La mayoría de homicidio además una por el delito de feminicidio. En lo que va del año, la Comisión de Atención Integral a Víctimas ya ha atendido a 400 personas. La mayoría, víctimas indirectas principalmente por el delito de homicidio, que ha sido el que más prevalece desde el año pasado y hasta el momento, se ha ofrecido un apoyo a una víctima indirecta, no menor de edad, por el delito de feminicidio, refirió su titular Everardo Ramírez Aguayo. En este año solamente tenemos un feminicidio, que a nosotros se nos ha reportado como Comisión de Atención a Víctimas. Estamos en la investigación, creo que en este caso no hay niñas o niños que estén involucrados, que sean víctimas indirectas de este delito. Anticipó que en próximos días se presentará un programa integral de atención a víctimas directas e indirectas, menores de edad, para que todos los fondos y apoyos puedan canalizarse en caso de algún hecho victimizante, cuya víctima cumpla con este requisito, pues lamentó, por las reglas de operación se dificulta su canalización a niños y adolescentes, condición que aseveró, dado el contexto estatal, es menester cambiar. A finales de este mes se presentará un programa que elaboramos no nada más la Comisión, sino todas las dependencias que tenemos que ver con la atención a víctimas, con el ánimo de flexibilizar los proyectos y programas que tienen las dependencias de gobierno del Estado, que pueden acceder las niñas y los niños y las personas que quedan en tutela de ellos. La COEPLA está trabajando también con nosotros para poder las reglas de operación que se publicaron en este año flexibilicen, debido a que los requisitos que tienen los programas realmente son muy adultocéntricas. Hablamos de que niños o niñas no pueden acceder a los programas debido a esa edad. Con imágenes de Gerardo Sosa, Melina González, Noticieros Televisa.